La relación con Arroyo Leyes comenzó para la fiesta de Guadalupe, donde todas las cáritas de los distintos decanatos teníamos turnos para cumplir en la recepción de alimentos y ropa que todo el mundo que va a Guadalupe para la fiesta ven los camiones de cáritas que recepcionan las donaciones. Y nos tocó compartir el turno con ellos y conocer un poco de todo lo que estaban pasando, de las necesidades de tener un comedor de hasta a veces 100 personas, porque nosotros ahora que tuvimos la suerte de verlo, son niños y adolescentes y algunos adultos también que comen ese comedor a la mediodía. Y bueno, surgió la idea, venía así allá, sería el tercer año, en el que venimos haciendo un poco la acción signo que le llamamos nosotros, de hacer campañas para otras cáritas, para los que le están pasando peor que nosotros. Entonces este año los elegimos a ellos, arrancamos hace dos años con la Caritas de San Javier, de la comunidad Mocoví, donde también habíamos hecho una campaña grande, movilizadora en los tres San Carlos y llevamos mucho, ahí fuimos con camionetas, camión, llevamos mucho, mucho. Después el año pasado fue para el barrio Los Troncos, que también era porque se están armando el saloncito y este año fue para ellos que la necesidad prioritaria, más que la ropa, porque la ropa dentro de todo la consiguen, era el alimento, el alimento no precedero para que la gente que asista al comedor se pueda llevar para el día domingo, que es el día que les falta la comida, y para poder comer ese día sábado que ellas cocinan ahí en la parruquia, en la capilla de Arroyolés. Qué importante es hacerse eco de las necesidades de otros hermanos que están en otro lugar y hacer campañas bien puntuales, porque en este caso, bueno, qué es lo que se pidió como solidaridad en la comunidad, qué es lo que pudo recaudarse. Y especialmente la leche, mercadería, azúcar, chocolate, masita, aceite, todas las necesidades que uno tiene en su casa, verdaderamente, para ellos también es lo que más se necesitaba. Exacto. Ahí tienen un comedor, ¿cómo funcionan? Tienen comedor y le ayudan con ropa también, para los chicos y para los adultos. Exacto. ¿Quién se encarga en ese lugar por ahí de hacer la comida? Porque, bueno, seguramente hay gente trabajando para tal fin. Sí, sí, la misma gente de Cáritas, y hay algunos padres también que colaboran con ellos. ¿Hubo una buena respuesta desde San Carlos para llevarlo? Sí, siempre, siempre, nunca tuvimos un no, siempre la gente colabora, que te traiga un paquete de fideos, uno de azúcar, una leche, sea lo que sea, todos bienvenido, todos de un granito, todos se colaboran. ¿Y quiénes colaboran en San Carlos? ¿La comunidad en general? ¿Hay instituciones que se hacen eco? ¿Los jóvenes? ¿De qué manera participan? La escuela también, el colegio participó también, la escuela Mariano Moreno también participaron, con los chicos hicieron colectas, de acá de San Carlos, toda la gente, la comunidad, también la municipalidad nos acercó también, y varias gentes así fueron donando, bien, pan de leche, principalmente. Y ustedes acá en Casa de Tía Margarita se encargaron, digamos, de clasificar, de acomodar todo para después trasladarlo. Sí, 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 todo acá, con María Rosa, Claudia, Analia, Zulma, todo un poco cada una fuimos colaborando para tener todo guardado, todo lo que venía, las donaciones para ellos. Y ropa también recibimos, y mucho calzado, que era lo que se necesitaba para eso. Exacto. Siempre hablamos de San Carlos y la gente, y la manera en que colabora, cuando uno tiene un fin solidario, siempre hay gente que se engancha en las diferentes propuestas. Yo siempre digo que nosotros somos un puente, si del otro lado nos recibimos, no podemos pasar a la otra orilla, porque sería imposible para nosotros haber juntado todo lo que llevamos por los recursos que tiene Caritas. y la gente se suma siempre. Y también suelo decirlo que muchas veces, porque somos una comunidad y es típico del ser humano, que a veces nos cuesta más colaborar o ser caritativos con el que tenemos al lado y no nos importa mandar a muchos más kilómetros porque nos parece que va a ser mejor usado o mejor distribuido. Y hay mucha gente que se suma en estas colectas. Por eso siempre que hacemos una campaña para alguna comunidad, de parte de la otra comunidad, dice, pero a ustedes les parece hacer... Sí, porque sabemos que San Carlos es muy generoso para el adentro y para el afuera. O sea que por eso también nos arriesgamos. Y es una oportunidad de practicar la generosidad, la solidaridad, que muchas veces, a veces, por este motivo de no querer ser generoso con el de al lado y sí con el más lejano, le das la posibilidad a la gente que participe. Exacto. Y nadie mejor que ustedes por ahí que estuvieron en contacto con la gente de Arroyoleyes que pudieron palpar de cerca las necesidades, saber realmente qué es lo que necesitan. Sí, sí, sí. La prioridad de ellos era el alimento. Había veces, y nos pasó estando ahí, que cuando llueve, para no desperdiciar comida, no la desperdicien porque si sobra se la llevan. Pero para ahorrar para el próximo sábado van cocinando ahí en el momento. Y les llegaron por la lluvia, porque ese día llovió mucho, dos o tres familias fuera del horario del comedor. Y bueno, y veían de qué forma agregar fideos y que alcance, porque van controlando mucho la mercadería que usan para el almuerzo. Así que, y maravilloso, el grupo de allá, porque hay mucha gente, como dijo Claudia, de los propios asistidos que trabajan en el armado de ese almuerzo, en la limpieza de la cocina. Y la gente de Cáritas, que ellos son muy poquitos, son cuatro o cinco mujeres. Bien, y ustedes. Y nosotros, ese día llevamos también. Exacto, que en nuestra localidad también son referentes y llevan adelante siempre la bandera de la solidaridad. Lo vemos durante todo el año, lo vimos este año en diferentes propuestas. Y ellos muy agradecidos. Bueno, tuvieron la oportunidad de salir al aire mientras estábamos allá con Marisa y agradecidos, no tienen palabras para terminar de agradecer. Y bueno, quedó siempre abierto el compromiso de estar tendiéndoles una mano, de volver a visitarlos y, bueno, el seguir, es una posibilidad de seguir dando. Exactamente, exactamente. Seguramente lo van a seguir haciendo. Yo creo que sí. Siempre tratamos de que sean distintas las comunidades, pero cuando vos ves que una comunidad, la comunidad que estás ayudando, la necesidad está propicia para otra, colecta más, para otra ayuda más, se sigue haciendo. Hace años que venimos ayudando a la comunidad de Bioricon, pero como ellos necesitan ropa, y ropa, gracias a Dios, nosotros tenemos mucha en el ropero, bueno, no fue por un año, hace tres o cuatro años que colaboramos y, bueno, pasa desapercibido porque es algo que nos sobra y no necesitamos por ahí de la ayuda de la comunidad para que nos ayuden a hacerlo. Pero bueno, aparte de mercadería, hemos llevado changuitos, Moisés, cama, una bicicleta. Así que, bueno, ellos lo superó, tanta cantidad de cosas, y la variedad decían, porque claro, había mucho, gracias a Dios. Y ellos enloquecidos, los chicos sobre todo, cuando vieron los juguetes, porque nosotros los llevábamos con intenciones de que los guarden para fin de año, para que tengan para Navidad, y bueno, y los superó a las mujeres porque dice, nunca ven tanto juguete. Las nenas que tenían su bebote, a lo mejor su primer bebote, nos llevó después que las mamás le mandaban las fotos de las nenas jugando en el patio con las muñecas, o sea, a lo mejor era su primera muñeca. Y esas necesidades son las que te dicen que tienen que ser ya, no pueden esperar hasta el mes que viene, hasta el año que viene, es ahora, exacto. Siempre decimos esto, ¿no?, que el verdadero gesto está no en dar lo que nos sobra, sino en pensar y dar lo que realmente a uno le sale del corazón, lo que tiene, lo que a lo mejor también le cuesta. Esto es así, ustedes también lo ven de esta manera. Sí, sí, sí. Y acá siempre uno trata de dar lo mejor, para que ellos tengan lo mejor también, porque no te cuesta darle algo roto, si sabés que a vos no te sirve, a ellos tampoco les va a servir eso. Por eso siempre uno trata de darle lo mejor a ellos también. Exacto.